Ya estamos en nuestro segmento de nutrición, segmento patrocinado por Proteín 2O Ya se encuentra con nosotros nuestra nutricionista invitada de esta semana, Rocibel Rodríguez Rocibel, bienvenida a la RedFit, un gusto tenerla como invitada en nuestro segmento de nutrición Le agradecemos mucho a él que se ha hecho el tiempo para platicar un ratito con nosotros, Rocibel Muchas gracias Jorge, para mí es un gusto estar acá con ustedes apoyándolos Y dándoles a conocer la importancia sobre la nutrición, verdad Entonces, es un gusto poder estar acá con ustedes Muchas gracias Rocibel, le cuento de que nos gustaría platicar esta semana en nuestro segmento de nutrición Rocibel, quisiéramos hablar acerca de cómo influye la nutrición en las lesiones deportivas, Rocibel Aprovechando que usted tiene una licenciatura en nutrición Y adicional a esto, pues también es fitness coach Entonces, aprovechando ahí sus conocimientos, quisiéramos tratar este tema esta semana, Rocibel Ok, entonces vamos a hablar un poco sobre la influencia de la nutrición y las lesiones Realmente acá, pues obviamente las lesiones normalmente siempre se ven en deportistas Pero también se ha visto bastante en personas que realizan ejercicio diariamente Entonces, sí realmente la nutrición influye bastante en esto de las lesiones, verdad Ya que digamos, si no estamos nutridos o no estamos alimentándonos adecuadamente Siempre va a haber un riesgo de padecer alguna lesión Entonces, y también obviamente si no nos nutrimos bien, pues tendemos a enfermarnos, verdad Entonces, acá pues les hablaré un poco, realmente esto de las lesiones es un tema bastante amplio Porque realmente influye tanto como la nutrición y también al momento de ejercer el ejercicio Si está bien ejercido, si la técnica está bien hecha Eso también influye a un mayor riesgo de padecer alguna lesión Entonces, las lesiones acá influyen bastante o se dan bastante cuando hay bastante deficiencia En este caso vamos a hablar un poco cuando es en ligamentos Algunas veces incluso hay algunas fisuras, verdad Entonces, esto también podría aplicarse en lo que es el hueso directamente ¿Por qué? Porque digamos cuando hay alguna quebradura o algo Fácilmente tiende a ser una deficiencia de calcio, verdad Hay deficiencia de calcio, en ligamentos hay alguna deficiencia de colágeno Normalmente nosotros, el cuerpo genera lo que es el colágeno Hasta normalmente el cuerpo lo empieza a generar desde que estamos pequeños No hay necesidad de una suplementación Pero ya después de los 30 años ya el cuerpo empieza a pedir un poco de suplementación En este caso de colágeno El calcio normalmente si nosotros consumimos una dieta completa y balanceada El calcio lo encontramos tanto en los productos lácteos y derivados como queso, crema, requesón Ahí encontramos el calcio Sin embargo, siempre es importante al momento de... No es consumo, más que todo recibir el sol Que el sol nos da lo que es la vitamina D Que la vitamina D nos ayuda más que todo a absorber el calcio Nos ayuda a facilitar las absorciones de calcio Entonces, no solamente hay que consumir calcio Y bueno, ya con eso estamos bien suplementados con calcio No, también es importante recibir un poquito de sol Para poder ayudar a la absorción de calcio Que eso nos va a ayudar con la vitamina D Que es lo que nos da el sol Entonces, normalmente las lesiones vienen de eso Cuando es en huesos y se quiebra fácilmente Es porque hay una deficiencia de calcio Si hay alguna fustura o algún ligamento malo También nos va a ayudar al consumir colágeno Colágeno nos ayuda bastante a recuperarnos más rápido Y obviamente siempre llevando un tratamiento con algún fisio Eso también ayuda bastante a la recuperación Nos platicaba acerca de la recomendación Que para las personas mayores de 30 años Pues sí se recomienda consumir algún tipo de suplementación En cuanto a colágeno En cuanto al calcio rocibel También es recomendable consumir algún tipo de suplementación de calcio ¿Usted cree que con una buena alimentación El calcio que deberíamos de ingerir diariamente Pues la podríamos obtener de los alimentos Si no es necesario recurrir a un suplemento? Realmente la suplementación de calcio Como tal se recomienda después de los 40 Después de los 40 Ya nuestros huesos ya no hacen como el intercambio Que normalmente hacen desde años antes Si ya necesitan un poquito Ya necesitan suplementación Esto sería pues más que todo un multivitamínico Para las personas de mayor a 40 años Ya es necesario una suplementación Ya es necesario incluso Que se consuma el colágeno Aunque no haya lesión Que se inicie a consumir colágeno Que obviamente el colágeno tanto Nos ayuda a lo que son los ligamentos Pero también nos ayuda a disminuir las arrugas Con la piel, etc. Entonces después de los 40 Ya es necesario un tipo de suplementación especial Tanto para hombres y mujeres Porque cuando escuchamos siempre De la suplementación de calcio Normalmente está muy enfocado en las mujeres Y no tanto en hombres Pero la recomendación es Tanto para hombres como para mujeres Sí, las recomendaciones son generales Son para hombres y mujeres A la edad de 40 años y más Esa recomendación es general Y de igual forma Es siempre importante Llevar una alimentación balanceada O sea, realmente Con los suplementos No es que con eso ya tengamos todo Arreglado, ¿verdad? No, siempre y cuando es importante Llevar una alimentación balanceada Y adecuada Sí, por ahí también cuando hablamos De suplementos Pues siempre hemos hecho la recomendación Dentro de nuestro programa Que si uno se va a suplementar Este, que trate de buscar La asesoría de un profesional Y que no lo haga uno Por nuestra cuenta, ¿verdad? Porque puede ser de que Quizás este Estemos consumiendo de más O quizás no lo necesitemos, ¿verdad? Normalmente este Acudimos a una de estas tiendas Donde venden suplementos Nos dejamos guiar por el asesor de la tienda Pero creo que sí es recomendable Que sea un profesional El que nos recomiende Que consumir, ¿verdad, Rocío? Sí, realmente yo siempre Hago este tipo de recomendaciones Acudir a un profesional Realmente ayuda bastante Porque hay personas que de verdad Se suplementan O se sobresuplementan Y el cuerpo realmente No lo está aprovechando Porque no lo necesitan Entonces eso también Es un gasto, ¿verdad? Innecesario Que con la alimentación balanceada Se logra bien bien O sea, no hay necesidad De ir a comprar algo más Que, o sea, con la alimentación Se encuentra todo Pero ya a cierta edad Si ya empezamos nosotros Realmente el cuerpo Ya empieza a necesitar una ayuda ¿Verdad? Pero mientras esté uno Consumiendo lo necesario No hay necesidad de comprar al mal Ok, buenísimo Por último Hay que el tiempo en televisión Se nos va bastante rápido Rocibel Ahí aprovechando La plática con usted En cuanto a la hidratación Rocibel Porque sabemos Que también es bien importante Tomar en cuenta La hidratación Antes de hacer ejercicio Por supuesto Durante Pero también después ¿Verdad? El rehidratarnos De una manera Adecuada ¿Verdad? Sí Realmente La regla general Más bien La recomendación general Son dos litros de agua Pero Actualmente se ha visto Que si la persona De verdad A medio día Ya se consumió Sus dos litros de agua Y tiene más sed No hay ningún problema Realmente Este El exceso Si es malo Pero cuando se habla De exceso Son Aproximadamente Consumir unos Diez litros de agua ¿Verdad? Entonces Menos No hay ningún problema O sea Si el cuerpo Se lo pide Es porque realmente Lo necesita No hay necesidad De limitarnos Bueno Dos litros de agua Y hasta ahí Eso sí Trate Tratar la manera De siempre consumir Por lo menos Dos litros de agua Diario O sea Por lo menos Que eso sea Lo mínimo ¿Verdad? Consumir dos litros de agua Porque si es necesario Realmente El agua ayuda Tanto a mantenernos Hidratados A mantenernos Saciados Y Obviamente También ayuda A la piel Entonces Para verlo Un poquito más allá La hidratación Es importante Ok Súper Si nos pudiera dejar Sus redes sociales Rosibel Para que las pongamos En pantalla De toda la gente Que ve nuestro programa Pues este La busque Este yo Yo tengo Mi página Que es Nutnes Con doble S GT Es la finalización Yo ahí me encuentro En redes En Facebook E Instagram Ahí me encuentro Entra Nutnes Que significa Nutrición Y fitness Ok Buenísimo Por ahí la vamos a estar Poniendo en pantalla Nuevamente le agradecemos Este El tiempo Le agradecemos El que haya compartido Sus conocimientos Con toda la gente Que ve y escucha Nuestro programa Rosibel Un fuerte abrazo Ahí Este Que el año 2021 Sea Un muy buen año Rosibel Y te agradecemos Mucho nuevamente El tiempo Muchas gracias Jorge Gracias por Tomarme en cuenta Y yo siempre estoy Ahí a la orden Muchas gracias Este fue nuestro Segmento de Nutrición Segmento patrocinado Por Proteín 2O Continuamos con más ¡Suscríbete al canal!